Venís a falsear la realidad y también en ese sentido me gustaría aclarar que los que utilizan el odio serán los que vierten mentiras, como por ejemplo, como decís vosotros normalmente, que se persigue el castellano en las aulas de Cataluña cuando es completamente mentira. Mi pregunta es cuándo dejaréis de mentir y de azotar de mala manera a la ciudadanía de Cataluña, pero también a ciudadanos republicanos en el conjunto del Estado español, que están recibiendo la represión más absoluta, gracias a leyes como la ley Mordaza. ¿La represión de qué? Hombre, presos políticos, artistas en prisión, en el exilio... ¿Para qué me haga un mapa? ¿De qué partido eres? Yo soy de Junts per Cataluña. Me está hablando de represión, es que tú cate los huevos, en serio, por favor. O sea, ¿me puedes hablar de qué? O sea, ¿os han agredido en esta campaña? ¿Os han insultado? ¿Os han dejado hacer campaña en libertad? Por el amor de Dios, me estás diciendo que hemos hecho campaña en libertad cuando, por ejemplo, las manifestaciones por los presos políticos se han prohibido. No existen los presos políticos, no existen los presos políticos, existen unos políticos que han sido totalmente irresponsables y que lo que han hecho es que a partir de esos... Ocho segundos de insoniación que habéis tenido de independentistas que ha sido absurda, que lo único que ha sido de sangrar Cataluña, de sangrar Cataluña durante los últimos 10 años, que sois culpables y que evidentemente tendrían que estar en la cárcel. Porque se tienen que joder, porque lo que habéis hecho es romper Cataluña. Ese es el diálogo que proponéis. No, diálogo no, nos habéis metido en un momento que... Pero claro, ya que hablamos de represión, de no poder manifestarnos libremente, también pondré sobre la mesa una concentración... ¿Quién ha cerrado las universidades? ...de Pablo Hasel, otra manifestación que ha sido prohibida porque aquí en el... ¿Condenas los ataques a Vox en campaña? ¿Condenas como un chaval se ha subido encima en su... ¿Tú condenas? Yo condeno cualquier... ¿Tú condenas a los que se usas de odio de Vox, por ejemplo? ¿Los condenas? ¿Me puedes hablar de...? Dime una frase de odio. Hombre, los ataques contra la... Yo todo lo que sea faltar el respeto, todo lo que sea faltar el respeto a una persona, lo condeno. Entonces, me gustaría que tú dijeras lo mismo. Pero si te eres de los que promueve que los jóvenes tienen que estar haciendo el canelo, porque un político... Yo defiendo que los jóvenes defiendan sus derechos. Apreteo, apreteo, y lo único que nos haces es que nos defiendan de gente como vosotros. ¿Sabes cómo haces? De gente como vosotros. Que lo único que hacéis es mentir, demagogia y además decir que aquí vivimos en democracia cuando nos meten en prisión o nos envían al exilio. Esa es la cuestión. Y sí, te puedes reír, pero la realidad es la que es... Está muy bien en prisión, ¿sabes por qué? Porque han sido unos irresponsables. Porque cualquier político lo que tiene que hacer es trabajar por todos. Y lo que no puedes es convocar... Eso se lo dices a M. Rajoy. Y lo que no puedes convocar... Y tanto. Convocar... Sí, sí. Se lo dices a M. Rajoy, a Rodrigo Rato y a la panda de ladrones que tenéis en vuestro partido. Y yo condeno, condeno, condeno... Condena todo lo que quieras. ...cualquier persona que haya metido la mano en la caja. ¿Sabes la diferencia entre tú y yo? Que yo tengo clase. Y es una persona honesta. Y yo lo condeno todo. Pero es que yo no te escucho absolutamente nada de condenar. Ni siquiera ninguna teca, ni siquiera ningún robo. Y tú todavía sigues diciendo que tenéis presos políticos. Yo condeno todo tipo de corrupción real. Porque son... De corrupción real. Al igual que condeno... Te hablo de 3% pero es que yo no quiero hacer un... Yo no quiero hacer un tuyum. Con gente como Trías que se inventaron que había cuentas en Suiza de Trías y no había nada. Que volvemos. Y temas como este. Esa falsa corrupción que se ha utilizado para desacreditar a líderes independentistas. Hacía tiempo que no me encontraba un populista como tú. Bueno, pues ya me dirás. ¿Dónde están las cuentas de Suiza del señor Trías? Anthony, una cosa. Es que ya fa ribera eso. Porque es que... Es la primera vez que vienes aquí. Pero es que el señor Anthony es un señor que va... ¿Estás subvencionado también? No, no lo sé eso. No, no, pero escúchame. Es un señor que va a las listas de Junts Park a Cataluña. Es un señor que levanta el puño. Es un señor que... Sí, soy de izquierdas. No, no. Y si levanto el puño tengo otro derecho a hacerlo, ¿no? Es un señor que por su Twitter fomenta constantemente la incitación a la manifestación de forma violenta. Violenta no. Anthony, tú quedas retratado. Yo creo que hay que respetar un poco la gente. Y dejar de mentir porque es que al final, suerte que todo el mundo... Hay que apuntar que la mitad de los diputados que van en la lista de Junts casi llaman colonos y escoria y cosas semejantes a las personas en Cataluña que no somos... Bueno, yo darte la bienvenida. Felicitarte también por tu próximo cargo. También es un placer ver que hay mujeres al frente. Yo, la verdad, es que suscribo la radiografía que has hecho de los jóvenes en nuestro país. Y yo quería poner también el foco en algo que tú has apuntado y que creo que acerca mucho a lo que es el País Vasco y Cataluña, que es el tema de las universidades. Como sabrás, yo creo que estas próximas elecciones que tenemos es una oportunidad para que las universidades en Cataluña dejen de ser un cortijo del separatismo y además del separatismo más radical. Porque los estudiantes que no somos nacionalistas nos vemos señalados y no solamente por los alumnos, sino también por los profesores. Exacto. Entonces yo creo, y supongo que lo compartirás conmigo, que es una oportunidad para que el constitucionalismo se una y que las universidades en Cataluña nos dejen de sacar los colores a nivel estatal y también a nivel europeo. Porque estamos perdiendo muchos proyectos por las universidades que tenemos. Y hablo de universidades públicas, universidades que son prestigiosas, pero por estas imágenes que salen, pues las estamos perdiendo. Y yo creo que en el País Vasco tenéis una situación más o menos parecida. Sí, hay varias similitudes. El problema es que se está autorizando a una futura generación como un ejército. Porque la educación sabemos que es clave. La educación que te dan tanto en las universidades y en las escuelas como la que te da tu familia va a ser la que determine qué tipo de persona vas a ser. Entonces hay ciertos políticos irresponsables que no solo aparte de alimentar ese odio y de mover y utilizar esas masas, se dedican a utilizar la universidad para... Ahora somos borregos, que no tenemos criterio propio. No, no te llamo borregos. Esa es la bajeza morada del Partido Popular, de Ciudadanos, de esta gente también. ¿Tienes una clase...? ¿Para qué te has dado para aludir? No, no, se ha dado para aludir. Hombre, están todo el rato atacando a ciertas personas... No, atacando no. Es que me parece... Es cojonudo lo vuestro. A ver, estás hablando de adoptivamiento en las escuelas. O sea, tenéis una imagen de victimismo terrible. Victimismo en absoluto. O sea, pero terrible. O sea, no te equivoques. Estás hablando con una diputada nacional que es vasca. Pues ningún problema. Que es que hemos sufrido lo insufrible. Sí, y ¿tiene algo que ver con lo que está pasando en Cataluña? ¿Tiene algo que ver? Cuando lo que hacéis es manipular, cuando lo que hacéis es incitar al odio, y cuando empecéis con unas piedras y unos huevos, se acaba muy mal. Entonces, acabas de decir que si nos llamamos borregos o no sé qué. Jamás se te ocurra insinuar que ninguno de estos tres compañeros hemos dicho eso. Para fabricar mentiras, para perseguir a los incidentes políticos, así es muy fácil hablar. Yo creo que en cualquier caso... Anthony, agafant el fil del que había dicho abans de la B, si condemnes els atacs, les pedrades... Espera, pero no he hecho la pregunta. Es que no condena nada. Si condemnes els atacs, les pedrades, els ous, l'altre dia al partit de Pocs. Jo l'únic que he de dir és que... Cristiano, que no entenda, por favor. Bueno, pero se l'he hecho ya la pregunta, pero bueno... Si no te lo traduzco. Sí. Jo l'únic que he de dir és que condemno tota mostra de feixisme, perquè... Els missatges d'odi que... Que condemna tota muestra de feixisme. Que condemna tota muestra de feixisme. Espera, espera. Si no hi ha res, si hi ha ensalçament de memòria, l'Anthony. Si no condemna... Com és evident... Que ha condemnat amenaçament el secretari d'organització... A veure, si no em deixareu parlar, jo marxo. Si no em deixareu parlar, jo marxo, perquè aquí estic en minoria, i crec que també tinc el dret a parlar, no? Parla, parla. Dice que tienes derecho a hablar... Aquí ja n'hi ha prou. Hi ha n'hi ha prou que estigueu assajant d'aquesta manera. Que le estamos asediando. A veure, com anava dient, mostraré el meu rebuig a tota mostra de feixisme. Com, per exemple, el que ha anat fent Vox amb els seus atacs a gent vulnerable, a famílies vulnerables... Que mostrarà su rechazo a toda manera de fascismo, como lo que ha hecho Vox a famílies vulnerables. Y es lo único que ha de dir. Y es lo único que tiene que decir. Ah, Zoni, gracias. No, no, després andaba. Queden 10 minuts, es que ha de entrar el señor Ilicegui també, que estàs aquí, sí, sí, ahora entras, no te preocupes. Però primer ets agrair. Tengo que agradecer. Gracias, gracias. Esquerri Casco, Beatriz... Ya se me ha olvidado. Beatriz Van Hul, por venir en el Opina Youth. Espero que hayas pasado un rato agradable, un rato grato. ¿Vuelves hoy para Barcelona? No, que tienes... Ay, para Barcelona, para Euskadi. ¿Dónde vives? Euskadi, Madrid... Entre Madrid y Bilbao. Entre Madrid y Bilbao. O sea, lunes, jueves, estilo en congresos. Sí, los jueves me vuelvo a... ¿Pero te quedas aquí hasta el domingo o no? Vuelvo el lunes, sí. Vuelvo el lunes, vale. Pues suerte en las elecciones, feliz vuelta a casa, a Bilbao, a Madrid, donde sea, y gracias por haber venido aquí. Gracias a todos. Primera vez que tenemos a una diputada vasca, bueno, del Parlamento. Que no sea la última. Que no sea la última. Bueno, es la única de momento, ¿no? Por eso, que... Gracias. 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 Gracias.